¿Qué es la hispanidad? Para mí la hispanidad es justamente, o el hispanismo, es la defensa de ese legado común que tenemos 500 millones de personas hoy y que representa los tres siglos que estuvimos juntos. Para mí la hispanidad es el conjunto de personas que hablan español, que comparten también una cultura y una espiritualidad, aunque no sean católicos, pero por origen, por linaje, y que vibran con la misma música, vibran con la misma literatura, tienen una manera de ver la vida. Esos 500 millones de almas que estamos hoy separados físicamente, políticamente, pero que en su origen estuvimos juntos, hicimos algo maravilloso, que son los tres siglos de la América Virreinal, que yo le llamo el Sacro Imperio Romano Hispánico, mi próximo libro.